Música Me buscaban ¿Es usted el que cuida aquí? Encontraron algo Mutilados Desaparecidos Ahogados Tenemos nuestras sospechas ¿Qué fue lo que los atacó? Creemos que pudo haber sido un puma Un coyote Pero hay algo que todavía no me cuadra Como cuentan la Historia de la llorona No digas eso, son tonterías Esto es serio Oye, ¿te acuerdas de mi vecina? ¿Ya sabes cuál digo? Mi vecina Fíjate que me invitó un fin de semana a una cabaña Una cabaña con laguito y toda la cosa ¿No quieres venir? ¿Puedo venir tú y tus hermanas? Mira, le voy a comentar a mis hermanas a ver qué piensan Creo que le va a encantar Eso es, campeón Esa es la actitud ¿Tampoco aquí trabajas? Ella es Yo soy la novia de Alex ¿Ya le invitaste al viaje o qué? Ya creo que cinco minutos cerramos Que me vuelva bien para doña Paquete el pedido Y que vaya bien seguro O dile a don Rafa que todo está perfecto Ya estamos firmes para lo del viaje, ¿verdad? Claro que sí ¿Y tan lejos está? Si de eso se trata Es un lugar aislado Apartado del bullicio de la falsa sociedad, sobrino Ahora sí, sobrinos Ya llegamos Miren Miren, miren, miren nada más esto ¡Guau! ¿A poco no es hermoso? Es hermosísimo Hola amigo, ¿qué les pasa? ¿Les puedo ayudar en algo? Ah, aquí mi compa ya lo está arreglando, ¿verdad? Sí, la batería como que anda fallando Y no quiero que nos vayan a dejar tirados ¿Ya están listos? ¡Listos! ¿Por qué paraste de remar? Porque ya me cansé Pero nos van a ganar La muerte anda muy cerca ¡Linda, linda! ¡A suyo! ¡Linda! ¡Linda! ¿Por qué te aventaste hacia el agua? No me aventé, me jalaron ¿Qué te jaló? Una señora que estaba abajo del agua No me aventó policariada No puedo hacer nada Y antes del amanecer morirán todos Si tú no lo evitas Escucha No, no conservas sus mucosas Esto no es gracioso Eres tú, ¿verdad? Qué chido de disfraz ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a hablar a la policía He estado intentando Pero no hay señal Nada El mío también No conecta nada ¿Qué vamos a hacer? Crít터 Ya que madame ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.